¡Suscríbete al canal! ¡No crucéis por ahí! ¡Iros más para atrás! Estaba mirando si estaban ahí ¡Ey! ¡Ha alcanzado! ¡Está por ahí! ¿Enfrente dices? ¡No, no! ¿Al Speeder? No sé. Yo no veo nada. Ni he visto tiros Sí, nos ha tirado, nos ha tirado. A mí me ha dado en la espalda A juntaros un poco que el FM no llega Está aquí, está a la izquierda en dedos, al lado de la cresta ¿Vamos con el Crater, no? Sí Sí, nos ha tirado. Está lejos, lejos, ¿eh? Adelántate, carnete Y... intenta tirarle la artillería ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Mira, está la de la derecha! Vale Os doy a C, me la voy a tocar ¿Qué ha cargado o qué? Intenta cogerle la espalda y tirarle la artillería A mí me he pegado por detrás el otro A mí me he pegado por detrás el otro A mí me he pegado por detrás el otro Venga ¡Venga! Tira de la artillería y vamos a cargar ya La espalda al Víctor La espalda al Víctor La espalda al Víctor, si podéis Víctor está muerto ¡Mi pata! Tira Vale, dejadlo Darle al otro Uff, gracia esta Bueno, no pasa nada, tranquilos Me hicieron Focus on me al principio ¿Es para este es el Arty de Monique? ¿Eh? ¿Raste es el Arty? Yo sé, pero algo está Creo que solo está